¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidas a la señal de Cancún Channel. Hoy es martes 5 de mayo. Hoy se festeja en México y en Estados Unidos la batalla de Puebla, así es que hoy es un día histórico y que se conmemora pues esta batalla donde el ejército mexicano ganó sobre el ejército francés. Y bueno, también para hablar de guerra, de violencia, vamos a ver cómo la están pasando las parejas, la familia en confinamiento, cómo está ese plan de violencia, sin violencia en casa y para eso está con nosotros la psicóloga Selene, perdón, Alinka Selene Cortés, ella es psicóloga y es directora del Centro de Atención de Mujeres Víctimas de Violencia Extrema perteneciente al TIF Municipal, ella estuvo ahí como encargada hace un tiempo y ahora está aquí con nosotros para que nos platique. Hola, ¿qué tal Alinka? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal amiga? Muy buenas tardes a todos y todas. Este, pues bueno, antes que nada agradezco muchísimo la invitación para este programa, este, y que lo recomiendo muchísimo. Sí, gracias. Para que nos platiques entonces, ¿cuál es la situación que se está dando con esta, se está dando la violencia? Había un pronóstico que iba a aumentar ahora con el confinamiento y platícame si efectivamente se está dando esto y cuáles son los resultados que está teniendo este confinamiento para las parejas y las familias. Así es, amiga, así es como le comentaba en algún momento a personas que me han preguntado esto, este, definitivamente el ser humano está acostumbrado a la convivencia, pero fuera de casa, ¿no? Estamos acostumbrados a salir, estamos acostumbrados a ir a la plaza, estamos acostumbrados a ir al cine, a trabajar y hacer todas nuestras actividades fuera de casa. Hoy en día la mujer trabaja casi a la par que el hombre, o sea, me refiero a que también sale, también tiene cosas que hacer, casi no estamos en casa y más en Cancún, ¿no? Que es una ciudad en la que por las oportunidades de trabajo y demás todos tenemos actividades. Entonces, esta contingencia, esta cuarentena, que si bien es cierto tiene un propósito por algo, nos mandaron a estar en cuarentena por protegernos y no tener riesgos de un contagio, sí ha tenido estragos importantes, sí ha tenido, pues, consecuencias tristes, se pudiera decir, en cuestión de familias y parejas, porque se está viviendo una situación que sí se comentaba que se podría suscitar, pero no creíamos que a tal grado. La verdad es que no pensamos, yo he recibido muchas llamadas de muchas pacientes, incluso que tenía, o amistades que me están diciendo, yo solo estoy esperando que termine la contingencia para poder ir a divorciarme, ¿no? Ya estamos en puntos de que ya hasta se separaron de su pareja dentro de su propia casa, ya estamos en cuartos separados, los hijos están viviendo una violencia que no se esperaba, no estamos acostumbrados a convivir con la pareja 24 horas al día. Si bien es cierto es que uno se levanta, medio desayunas, si es que te da tiempo, sales corriendo a dejar a los hijos a la escuela, te despides del marido, este, y hasta en la noche lo vuelves a ver, y si viaja por trabajo, pues a veces dos o tres días no lo ves. Las miles de actividades que tenemos nos han impedido esta convivencia constante, incluso de calidad, ¿no? Una convivencia de calidad a veces no se puede dar por las diferentes actividades. Ahora imagínate en un espacio pequeño, dependiendo las casas, ¿no? Pero pues un promedio medio, un espacio en el que solo hay sala comedor y recámaras, donde convivir con tu familia, desayunas, comes y cenas, 24 horas al día te levantas y ves a tu pareja, ves a tus hijos, pasan las horas y siguen ahí, llega la hora de la comida y ahora que cocinamos y ahora que comemos y toda la tarde y llega la noche y cenas, te acuestas y te levantas y así la rutina todos los días, sí llegó el momento en el que se empezaron a conocer prácticamente, ¿no? O sea, mucha gente me ha comentado, es que yo no conocía realmente a mi esposo o a mi esposa incluso, ¿no? Este, yo no sabía que tenía estos gustos, yo no sabía que mis hijos hacían estas cosas y que les gustaban tales cosas o estas actividades y estas aplicaciones y esto y lo otro y se están descubriendo muchas cosas que, algunas buenas, no, no, no vamos a decir que todo ha sido negativo porque ha permitido convivencia cuando antes no se tenía, pero sí desafortunadamente el encierro, el no poder interactuar afuera como estábamos acostumbrados y la extrema convivencia 24 horas al día con la pareja, este, ha dado puerta a que se exploten las emociones, ¿no? Que no se puedan controlar, este, empieza con violencia verbal, se va suscitando más ofensas y demás hasta que ha llegado a golpes y cosas ya un poquito más delicadas. Ha habido mucha gente que sí ha estado llamando para pedir ayuda y apoyo porque se está dando muchísimo. Por ejemplo, si notamos que hay muchos hombres que estaban acostumbrados a tomar fines de salud, entonces el hecho de que ahorita están en abstinencia prácticamente, detona también el síndrome de abstinencia. Imagínate cuánta gente que a escondidas de las, de la familia se drogaba, tomaba, etcétera. Ahorita no pueden salir por su droga, no pueden salir por el alcohol, no pueden fumar 24 horas al día dentro de casa. Entonces, este síndrome de abstinencia, esta sintomatología les está afectando considerablemente porque necesitan esta dosis. Sí. Fíjate, entonces estamos, la gente, lo que tú acabas de decir, está, está luchando contra la pandemia en casa, contra la violencia en casa, se está dando este fenómeno. Y como tú estás bien diciendo, esto de la emergencia sanitaria nos mantiene en este aislamiento en casa, lo que, como tú has dicho, trae consecuencias lamentables. Y tenemos que actuar ya, el gobierno del estado de Quintana Roo, otras organizaciones, muchos psicólogos como tú están dando este tipo de ayuda a través de, de consultas por internet, a través de 911, para evitar y prevenir y bajar un poco los índices de violencia, porque entonces estamos hoy con lo que conocemos también, este es otro tipo de pandemia, la pandemia de la violencia familiar que se está dando hoy. Como tú dices, hay un desenlace muy lamentable que es que va a haber alto índice de divorcios ahora que acabe la, este aislamiento social. ¿Qué, qué acciones o qué tips nos puedes regalar a nuestro auditorio para que, bueno, lleve una convivencia realmente sana? Ayer platicábamos con otra psicóloga que nos daba que mantener y fomentar también una familia saludable, pero vemos que también hay un contraste, porque efectivamente se está dando esa situación de la violencia y que va a haber un desenlace con más índices de divorcio. Exacto. Si bien es cierto, pues sí, uno puede siempre sugerir y recomendar cosas saludables, ¿no? Para una, una sana convivencia, evitar las cosas que te puedan, este, provocar tener pleitos y riñas familiares, pero es muy fácil decirlos, Tony. Es muy fácil decir, no, pues todos en casa, manténganse tranquilos, vean una película, este, no pasa nada, aquí seguimos, guardaditos en cuarentena, no salgan de casa, quédense en casa, porque eso sí hay que hacer caso, no podemos salir de casa, hay que ser obedientes por nuestra salud. Pero también es cierto que somos un cúmulo de emociones, amiga, o sea, es cierto que, que sí podemos sugerir y podemos decir, bueno, traten de estar tranquilos, respiren profundo y todas estas cosas de meditación y de ayuda, sí nos ayudan a mantenernos un poquito psicológicamente equilibrados y mantener un poco la calma, pero es algo como que se está dando de forma muy, ¿cómo te puedo decir? No natural, porque no, no, no es que quiere, no, mi objetivo no es decir que nuestra naturaleza sea buscar problemas y buscar conflictos, pero pareciera, pareciera que la naturaleza del hombre es ser conflictivo y peleonero, ¿no? Porque se está dando de una forma muy como natural, o sea, como que, como que ya, este, las familias, las parejas y todos están buscando cualquier momento, cualquier detalle para pelear. Sí. Entonces, sí tenemos que hacer un cambio con verlo esto como un reto, ¿no? O sea, cuando termine la contingencia, cuando todo esto haya pasado, decir, ¿sabes qué? Lo logré, fue un reto superado porque es un reto, es muy fácil decirlo, ay, todos tranquilos en casita, pero llevarlo a cabo es un poquito complicado. Yo sí pudiera, la mejor, entre todas las sugerencias que se han dado y en que en internet tú googleas y qué hacer mientras estamos, y todas las miles de cosas que se están sugiriendo, como meditaciones, yoga, leer un libro y demás. Sí, también, por ejemplo, sugiero que des, que las parejas o que la gente se dé sus espacios, por ejemplo, el darse sus espacios apacivo un poco la riña. Por ejemplo, si estamos viendo que mi pareja es, este, no sé, se intolera porque yo dije algo, porque yo quiero ver un canal de televisión, porque mis hijos están gritando, como que cada uno tiene que saber en qué momento darse su espacio, porque acuérdate que no estábamos acostumbrados a convivir. Claro. Veinticuatro horas al día. O sea, sí a convivir, pero no veinticuatro horas al día. Entonces, el hecho de que nos demos esos espacios de si yo quiero estar sola, si mi pareja quiere estar sola, yo le dé su espacio y no vaya a molestarlo atrás y que, ¿y por qué te encerraste? ¿Y por qué te alejaste? ¿Seguro no quieres convivir? ¿Seguro ya te chocaste? Etcétera. El caso, el hecho de que cada uno se dé sus espacios no quiere decir que te alejes, porque vivimos en espacios pequeños, ¿no? En una casa estás en un espacio muy pequeño, pero sí respetar esa parte. Ahora, por ejemplo, estamos acostumbrados siempre a manejarnos sobre cosas muy formales, sobre la formalidad. Entonces, el hecho de a lo mejor de repente hacer cosas inventar también nos ayuda un poco psicológicamente a personas más sanos, porque todos los días está uno escuchando que el COVID, que cuántos muertos, que cuántos infectados, que ya ganó tal país, que ahora va este otro. Y todo el tiempo es un ataque de información constante que nos mantiene como con preocupación, con miedo de que si mi familiar que está en tal lado se va a contagiar, que si fulanito se va a contagiar, que un pariente que tenía se murió porque ha sucedido, que familia o amistades cercanas ya se contagiaron, ya se murieron, ya les tocó. Entonces, hacer cosas que no tengan nada que ver con la contingencia, o sea, con la información que nos están dando, sirve. Cosas que te hagan mucho reír. Yo les sugerí algo, lobo si quieres, ¿no? No, 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 no. Julio Góngora, pero me acaba de informar que tiene algunas complicaciones por trabajo, y está con nosotros, por favor, Nadia Garrido Corral. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, así es. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Hola, sí, soy de la coordinadora del grupo GIAVI, de Seguridad Pública Municipal. Gracias, gracias. Pues estábamos hablando aquí con la psicóloga, previo a que te conectaras, pues la situación que se está viviendo con el confinamiento social en esta contingencia sanitaria por el COVID-19, y que pues los pronósticos eran que iba a aumentar la violencia, sin embargo, pues hay un plan de acción, que es sin violencia en casa, que nos digas cuáles son los números, cómo está aumentando, ya que nos adelantó la psicóloga Alinka, que luego de este confinamiento podría ser muchos divorcios, porque la gente no está acostumbrada a convivir en tanto tiempo, las 24 horas, con su familia, en una convivencia diaria, ¿no? Si de manera normal convivir generaba mucha estrés y violencia, pues ahora en un confinamiento de 24 horas. ¿Cuál es la situación que está viviendo ahorita el municipio de Benito? ¿Cuál es parte de esta situación? ¿Cuál es la situación que está viviendo ahorita el municipio de Benito? Mire, el grupo GIEVIC es una parte muy importante de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública, atiende ciertos reportes, no el grosso número de reportes, y el que nosotros estamos atendiendo y que somos los que canalizamos a la Fiscalía y al Centro de Justicia, la semana antepasada tuvimos una baja completamente, ha habido pocos reportes que hemos atendido, porque el que no haya bebidas alcohólicas en el municipio ha ayudado muchísimo a que no aumentara, no incrementara la violencia familiar, ni en el modo de que sea tan grotesco, el modo tan fuerte que lleguen muy lesionadas las señoras, como nos ha tocado, hemos tenido casos que hasta sin ropa las hemos rescatado en sus domicilios, afortunadamente ha disminuido, ha disminuido. La difusión en redes sociales, los mensajes que se han mandado de que debemos de convivir en familia, tener respeto, buena convivencia con hijos, con las personas de adultos mayores, la verdad es que sí se disminuyó un poco. El Instituto Quintana Rooza de la Mujer, el Instituto Municipal, las mismas fiscalías, han hecho buena difusión en grupos, en redes, con carteles, para que la gente tome medidas de buena convivencia y una sana convivencia en casa también, porque eso es saludable. Y les repito, el hecho de que no haya bebidas alcohólicas en Benito Juárez hace que reduzca mucho el índice de violencia familiar. De hecho, hasta los reportes de maltrato a menores, que eran muy seguidos también, es que el niño estaba acostumbrado al berrincha, a la televisión, al celular. Ahorita los niños, los papás compran alberca, les están poniendo, les hacen sus snacks para que ellos se diviertan. Entonces, estamos viendo que sí pueden convivir con sus hijos sanamente y atenderlos, darles esa oportunidad de la convivencia familiar, que el trabajo impide que los papás estén más involucrados con sus hijos. Entonces, no ha afectado de manera drástica el que no haya licor, que las personas que ante este calor sirven su copita, ha ayudado, porque estábamos platicando con la psicóloga que a veces también eso podía afectar que las personas están en un momento de abstinencia y también se exaltan de la falta de esa bebida. Sí, exactamente. Eso ha ayudado muchísimo, porque el que no hay bebidas alcohólicas. Y pensamos que a lo mejor por el efecto de que faltara, también iba a ser un detonante para que estuvieran los agresores muy activos. Pero no, la verdad que ha bajado mucho. Sí, hay discusiones porque la falta de alimento, pero la entrega de despesas que ha hecho el gobierno disminuye un poquito. Y los familiares, que si, por ejemplo, yo veo que alguien de mis primos necesita algo, pues proporcionarle el alimento que necesiten dentro de las posibilidades ha hecho que también se calmen un poco las cosas en los hogares donde hay problemática. Y las personas de la tercera edad, las personas de la tercera edad que también eran vulnerables, a que de repente a la semana eran dos, tres ancianitos que estaban en la vía pública por la falta de atención de sus hijos, nietos y con quienes convivieran en el domicilio, también disminuyó. La verdad es que se han tenido un poquito más de cuidado. Yo creo que sí, de parte, yo creo que tiene razón, Diana. Acércate un poquito más porque como que se va la señal al Inca. No, no se escucha bien al Inca, si te acercas más, por favor. Sí, ¿ya la escuchas? Ah, sí. Ok. Ah, sí. Ahora me ha estado tocando atender a muchas personas que están presentando síndromes de abstinencia. Si bien es cierto, por una parte benefició a la ciudadanía el hecho de limitarse de las bebidas alcohólicas, a otras les detonó los síndromes de abstinencia. Porque hay mucha gente que no toma ocasionalmente, que no solo toma por socializar. Hay mucha gente adicta, amiga. Hay mucha gente que no solo es adicta al alcohol, sino también a las sustancias. Y ahorita por la contingencia, por la partena, no están pudiendo salir a conseguir esa dosis de droga o de alcohol, porque no se puede. Y están, ¿con quién se desquitan? Porque ese síndrome de abstinencia detona en sintomatología. Y es fea, es fuerte. Entonces, sí está provocando situaciones delicadas en algunos hogares. Yo no digo que en todos y tampoco toda la gente es adicta. Pero esta gente, este número importante de gente que tenía adicciones y que se les está privando de ese alcohol o de esa droga, se desquitan con la familia porque sí causa síntoma, sí causa irritación, sudoración, alteración, insomnio, etc. Entonces, ¿qué hacen si están encerrados? Se desquitan con la familia. Sí, posiblemente yo quiero entender que no hay tantos reportes a nivel Gavi, a nivel Fiscalía, a nivel Fiscalía, porque la gente no está llamando a las instituciones que deben llamar para evitar la violencia familiar. Pero sí están saturadas las líneas de psicólogos, que yo pertenezco a varios grupos, en donde por medio del 9-11 nos canalizan 24 horas al día problemas que se están suscitando, de depresión, de ansiedad, de miles de cosas, incluso de intentos de suicidio y demás, porque la gente está viviendo muchos tipos de violencia. No física, quizá. A lo mejor no se ha llegado hasta el extremo de tener que llamar a la Fiscalía o tener que llamar a la policía para que vengan a rescatarme, y decir que yo a lo mejor en un refugio en alguna parte del país. Pero sí se está dando mucha violencia, en el sentido de que hay mucha agresión verbal. Y esto también es violencia. Quizá las autoridades dicen, no, no es violencia para que no haya sangre. ¿Me explicó? Mientras no haya sangre y no haya una fractura, y no venga lesionada, y no venga con el cuidado, no hay violencia. Claro que sí, porque la violencia se da en muchos aspectos. O sea, no solo hay violencia física, hay violencia verbal, violencia psicológica, violencia económica, te puedo decir innumerables tipos de violencia. Sí, indudablemente. Ajá. Sí, indudablemente en este momento se está viviendo todo ese tipo de situaciones. No hay dinero, no hay alimento, no hay trabajo. Entonces la gente está, pues, irritada, preocupada, angustiada, y entre esas emociones, pues, no tiene más que explotar, gritar a lo mejor y hacer daño a su familia, aunque no quiera en esas circunstancias. Nadie. Entonces, ¿cómo están las llamadas? ¿Qué se están dando? ¿Cuál es la atención que están dando? ¿Qué servicios están ofreciendo dentro del plan Sin Violencia en Casa? Pues, bueno, de lo que yo tengo entendido y estoy enterada. Nosotros seguimos hablando. Es en el 9-11. En el 9-11 se canalizan para una lista de psicólogos calificados que están atendiendo, psicólogos calificados que están atendiendo situaciones de depresión, ansiedad, lidación suicida, violencia y demás que se están dando por esta contingencia. Yo sé que eso se está atendiendo bien. Muy bien. Adelante, Nadia. Sí. De hecho, tenemos un grupo de diferentes instituciones. SEAVEICRO, Instituto Municipal de la Mujer, Instituto Quintanarroense, la Fiscalía, el Centro de Justicia para la Mujer y Seguridad Pública, donde nos coordinamos para atender todos estos, como bien dice la psicóloga Linca. Sí, hay muchos reportes que no se dan, aunque haya violencia, desconocemos, pero el grosso que atiende Benito Juárez el mes de abril fueron 162 reportes. De esos reportes se les invitan, o sea que sí vayan a denunciar, y de esos con atención fueron 134. Con víctimas fueron 31 reportes. Estas 31 víctimas se canalizan al Centro de Justicia para la Mujer, al Centro, a la Fiscalía de la Supermanzana 44, para que pongan la denuncia. Se les da el acompañamiento. Los demás reportes que entran por 911, que atienden también el área de la preventiva, también se les hace de conocimiento a dónde deben de ir a denunciar, por qué motivos. Y como dice la psicóloga, sí, no necesariamente tienen que ir golpeadas, muy lastimadas, para que las atiendan y les tome la denuncia. Sabemos que hay violencia psicológica, física, económica, patrimonial, sexual. Entonces, este confinamiento, el estar en el domicilio, sí, detona muchas, muchas situaciones dentro de él. Entonces, que lo que estamos invitando, tanto en lo que es perifoneo por todas las áreas con patrullas y unidades de seguridad pública, es que si hay violencia hay que denunciar. Si hay denuncias por violencia, lo que son robos y todo lo que no debe de estar permitido y evitar precisamente el que dañe a las familias, que es lo que buscamos, que la familia esté unida, más no desintegrada. Sí, hemos escuchado casos muy fuertes que a veces no lo ha atendido Giavi, pero lo repito, por la situación que solo tenemos una unidad para todo Benito Juárez, entonces las demás unidades de la preventiva son las que nos apoyan. Y si ellos requieren de nosotros, una vez que terminamos, nos aproximamos y damos el acompañamiento a fiscalías para la denuncia. No se deja sin atención. Así es. Eso es importante, que no se deje sin atención, que se atiendan las llamadas. Evidentemente, yo creo que hay muchas familias que se están registrando ese número de cifra negra, que no están reportando, porque tenemos conocimiento que sí hay en las regiones circulares, en las zonas irregulares alejadas, donde hay mucha carencia, necesidades de alimento, de servicios, no hay dinero. Se están registrando casos de violencia, a lo mejor no extrema, pero sí hay gritos, hay manotazos. Alinka, ¿tú estás atendiendo este tipo de casos también? No, no te escucho, acércate más. Muchas veces se da este tipo de situaciones, sobre todo la que se está dando ahorita psicológica o violencia sexual, que también se está dando entre parejas dentro de su hogar y demás. Y no buscan la ayuda, amigas, no buscan la ayuda, como decía Diana, no está informada la gente de que hay instituciones que pueden apoyarles. O sea, no saben que si llaman a 911, va a haber un psicólogo que les va a apoyar, no saben que si llaman, va a haber una policía especializada. Mi respeto es para la policía Geabi, que yo tuve la oportunidad de estar en algún día de estos años con ellos. Hay dos policías especializadas preparadas, que acuden de metada a la ciudadanía cuando se les llaman. Pero mucha gente desconoce esta información, Tony. No saben que hay instituciones que les pueden ayudar o dicen, ¿para qué llamo? De todos modos, ni voy a dejar a mi marido, no me voy a ir de aquí. O sea, hay mucha ignorancia. Tony, fíjate que siempre he dicho que los más grandes enemigos del ser humano es el miedo y la ignorancia. Y en este momento, el miedo y la ignorancia paralizan a muchas familias, ¿sí? Miedo a que si yo llamo y denuncio, mi marido me pegue más o me deje, ¿no? Y después de la contingencia nos abandone. Hay muchísimas, muchas, muchas razones por las cuales la gente no denuncia. Entonces, si no denuncia, si no alzas la voz, después, como dicen por ahí los dichos, no te quejes, ¿no? No abriste la boca cuando tenías que haberlo hecho. No alzaste tu voz de que, a ver, aquí estoy, me están violentando, están abusando de mí. Si no lo haces, ¿cómo te ayuda? ¿Cómo te ayuda el gobierno? ¿Cómo te ayudan los especialistas, la gente preparada? No hay forma. Entonces, sí hay un número quizá importante, como decías, Toni, de gente que está en las regiones, no tiene trabajo, que se le está apoyando con su despensa y demás, pero que las emociones no las controla más que, o sea, eso solo se controla a través de una terapia o que sea resiliente o que tengas inteligencia emocional. Pero si no pides ayuda, no hay forma de cómo ayudar, ¿no? Entonces, sí se dan estos casos. Y yo no digo que no se esté dando la otra parte, como decía Diana, que también estamos teniendo la oportunidad, por otro lado, de una convivencia que antes no teníamos, que estaba limitada por el mismo sistema que llevábamos la gente cotidiana, o la rutina, el trabajo, las actividades, y que ahora tenemos oportunidad de vivir más con calidad, jugar con nuestros hijos, dibujarles, ver una película, comer palomitas como si estuvieras en el cine, crear nuevas recetas. Como decía Diana, pones una piscina de esas inflables y ahí meten a los niños. Se están dando cosas positivas también, pero no hay que olvidarnos de lo otro, ¿no? Que sí se puede mientras pidan ayuda. Así es, claro. No se puede meter, no se puede uno meter en donde no te llaman tampoco, ¿no? O sea, necesita la gente pedir ayuda para que puedas ayudar. Adelante, Nadia. De hecho, Prevención del Delito también cuenta con una página en Facebook, donde ahí puede uno apoyar a las víctimas. De hecho, a mí me ha tocado atender dos víctimas que entraron, que mandaron su reporte o tipo denuncia por medio de la página de Facebook de Prevención del Delito. Mira qué interesante. Y como mencionaba la psicóloga, hicimos todo el trámite, la localicé, la fuimos a buscar. Esto todavía no iniciaba la pandemia cuando recibí la instrucción de la licenciada Michelle para ir a monitorear a esta señora. Una muchacha muy joven, de 20, 22 años, no recuerdo exactamente bien. Pero sí, estaba muy mal, muy mal. Imagínense que todavía no iniciaba lo que era la contingencia por la pandemia del COVID-19, ¿no? Entonces, regresa nuevamente, me piden otro apoyo, acudimos y le desalojamos a la familia de su pareja. ¿Por qué? Porque la estaban violentando. Fue denunció tanto a la mamá de su pareja como a la misma muchacha. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo tenga preferencias sexuales diferentes no quiere decir que no me vayas a tomar mi denuncia. Le dije, claro que no, tú tienes derecho y tú puedes poner tu denuncia por las personas que te lesionaron. De hecho, hasta el audio me envió un audio donde la estaba golpeando la mamá de su pareja. Entonces, fuimos al domicilio y les pedimos que se retiraran del lugar. ¿Para qué tenerlas allá, no? Ellas ya son personas adultas y que, ok, porque son la familia de mi pareja, pero se les brinda el apoyo un tiempo. Sí, un mes, dos meses. Ya conseguiste el trabajo y deja la pareja sola y para que ellas tengan su sana convivencia, ¿no? Exacto, como pareja. ¿Quiénes son las que más son más agresores, mujeres u hombres? ¿Cómo se está desarrollando en este confinamiento, en esta crisis? ¿De acuerdo a sus reportes? Los hombres, los hombres son los que están siendo más violentos. Siempre hemos tenido, la mayoría de nuestros reportes siempre van a ser de varones. Muy raro que un hombre denuncie a su esposa, es muy raro. Me ha tocado desde 2012 que estoy trabajando, al 2020 he atendido solo a dos varones que han denunciado por violencia familiar a su esposa. De ahí todo, todo el tiempo siempre va a ser la mujer la que va a denunciar. El hombre, pues, el estereotipo, ¿no? De que, o sea, ¿cómo vas a ir a denunciar a tu esposa? Se van a burlar de ti. Entonces, eso hace que ellos no denuncien. Entonces, mejor se quedan detrás de la puerta y seguir soportando la violencia que ejercen sobre ellos. Muy bien. Alinka, ¿alguna recomendación para cerrar este círculo? Bueno, ya hablamos de que la violencia se está dando, aunque dice nadie que ha bajado, pero no porque no se esté dando, sino porque no están hablando. La gente creo que está canalizando más de manera particular hacia psicólogos, hacia una atención más personalizada. Así es. Que sigan llamando a estos números que se les ha proporcionado el 9-11, decirle, pues, a la ciudadanía que sí hay una forma de poder controlar sus emociones y controlar el carácter en medio de una contingencia, de un confinamiento, de una pandemia. Es fácil decir, no se desesperen, pero bueno, hay que ser pacientes, hay que aprender a desarrollar la paciencia. Yo creo que en estos tiempos todos estamos teniendo la oportunidad de desarrollar habilidades que antes no teníamos, como la paciencia, la tolerancia, la convivencia sana. Exacto. Y reinventar cosas nuevas, Tony. Yo les sugiero a todos que nos estén escuchando que inventen cosas, creen cosas que no hacían normalmente, no sé, que se rían mucho, que traten de ver cosas divertidas y es que ven algo en teléfono, no cosas dramáticas y que los hagan ponerse mal, sino cosas divertidas. Y bueno, el respeto, como te decía hace rato, que se den sus espacios. La gente tiene que aprender a respetar espacios aún viviendo dentro de la misma casa. Si yo veo que mi pareja está de malas, le doy su espacio, no voy y le busco pleito. Así me evito que me agreda, ¿no? Entonces está en uno también dar espacio. Y no, es que también las mujeres están acostumbradas a decir, ¿y qué tienes? Y el hombre, nada. Pero algo te pasa. No, es que no tengo nada. Exacto. O sea, está provocando, ¿no? No sabemos que cuando te dicen no tengo nada, es no tengo nada. Es al revés que la mujer. No tengo nada y tenemos todo. Entonces, darle sus espacios, ¿no? Hay que darle sus espacios, aprender a respetar hasta los hijos. No estar los detrás de ellos así de todo el tiempo. Dándonos nuestros espacios, las cosas se calman. Para que haya un pleito, se necesita todo. Siempre se va a necesitar de dos partes. Entonces, con que de mi parte yo ponga un poquito de arena o ponga de mi parte, con eso se pueden apaciguar un poco las aguas. Gracias, Jalinka. Nadia, tu último comentario. esta recomendación es dar este tipo a nuestra audiencia. Claro que sí. En alguno de los dos, la pareja tiene que llevar la prudencia, amarse, quererse, que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Y, nuevamente, 911 es el número para reportar violencia familiar. Sabemos que está muy saturado porque no nada más el delito de violencia familiar está ahorita presente en Benito Juárez. Sabemos que son muchos los delitos, muchos los auxilios que solicitan. Entonces, ser pacientes, tomar sus precauciones y como dice la psicóloga Linca, hay que aprendernos a aprender a convivir en familia y crear nuevas acciones en casa, involucrarnos todos porque si somos una familia, todos tenemos que participar. Si todos ensuciamos, todos debemos de limpiar y todo debe ser cordial. Y aprender a identificar los vecinos. Todos tenemos vecinos y sabemos identificar cuando un niño grita, llora por un maltrato, cuando un niño llora y grita por berrinche. Sí, porque a veces nos piden, vayan, es que lo están golpeando contra la pared, la mamá contra el piso y ya lo están medio matando. Llega la unidad y el niño está haciendo berrinche porque quiere el celular, nada más quiere estar jugando y le están indicando que ya tiene, ya es temporada de clases, que tiene que ponerlo frente a un televisor para que él tome sus clases y no lo quiere hacer. Entonces, como papás también tenemos que buscar las maneras y decirles, tienes que dormir temprano, ¿por qué? Porque ya iniciaste ciclo escolar, ¿no? Entonces, todo este tipo de situaciones tenemos que aprender. Yo lo he notado con mis vecinos, he identificado cuando yo era un niño por berrinche y salgo a ver vecina, ¿qué le pasa al niño? O sea, también me involucro porque es mi vecina, porque son niños y necesito saber qué es lo que está sucediendo antes de pedir al 911 que traiga o yo hablar a mi unidad para decirle hay que poner a disposición a la señora o llevar niño a DIF o traer a los, a la Procuraduría a la Defensa del Menor para que vean, ¿no? Entonces, sí hay que ser responsables también al momento de solicitar el apoyo. Para esto, para las terceras personas que luego nos piden que acudamos a verificar un reporte de violencia familiar, maltrato menor o maltrato a una persona a la tercera edad. Ok, pues, muy bien, muchísimas gracias por estas, por estos tips, estas recomendaciones. Alinka, ojalá que este confinamiento que vemos que de repente se puede prolongar un poquito más, que sirva para también las parejas que están pensando en divorciar para reconciliar. ¿Crees que haya esa esperanza también, esa posibilidad de que digan, bueno, vamos a dar otra oportunidad, ¿no? por los hijos. Y si de pleno no, no, pues ni modo. Ojalá y sea solamente situacional, ¿no? Este tipo de casos que se están dando y que me han estado llamando incluso, ¿no? De que quiero ya vivir mi duelo porque ya me voy a divorciar, ¿no? Ya de una vez adelantame el duelo. Entonces, ojalá y sea solamente por el confinamiento que se está dando y el encierro y sea, pues, parte de, de un estrés por, por el, por lo que estamos viviendo y que puedan en algún momento considerarlo o reconsiderarlo y, y que puedan seguir adelante como estaban antes de, de la pandemia, ¿no? Si no, pues obviamente es, ¿no? Dime, ajá. No, sí, que bueno, si se descubrieron cosas como infidelidades y situaciones así, pues bueno, considero que a lo mejor va a ser un poco difícil que pueda haber una reconciliación porque sí se dieron varios casos de, de parejas que descubrieron infidelidades en estos tiempos, ¿no? Que les llegaron fotitos, mensajes de que no tenían que llegar y pues bueno, ni modo, pero pues ojalá que, que estos tiempos sirvan para unir más que para desunir, que sirvan para unir a la familia, para conocer los seres queridos con los que convivimos a diario y darnos esa oportunidad de brindar amor, de brindar atención, de brindar calidez y otras cosas, ¿no? Definitivamente para eso debe ser esta, esta, aislamiento, para esta reflexión interna de ese reencuentro de que resurja pues un nuevo ser que llevamos dentro como dicen y que junto con la familia en realidad podamos tener esta conexión y cuando termine la pandemia que ya estamos próximas resurgir como una nueva sociedad o unos nuevos seres humanos que eso es lo que pretendemos que así sea. Así es, amiga. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias a las dos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta conexión, por aceptar esta entrevista y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Bye. Pues, amigas, nos vemos. Nos vemos hasta nuestra próxima entrevista hoy a las seis de la tarde. Tenemos nuestro resumen de las seis y mañana otra entrevista más por la señal de Cancún Channel. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye. Pues, muy bien, amigos, así llegamos al final de esta entrevista. ¿Será que está funcionando el plan sin violencia en casa? Pues, bueno, ahí tienen los comentarios de una profesionista en psicología y de la encargada del área del GIAVI, el grupo especializado de atención a la violencia familiar en las regiones. Como dice, que no ha recibido muchas llamadas, pero seguramente sí se están dando y la gente no ha denunciado. Así que hágalo, hable al 911, pida ayuda psicológica. Como ven, hay un grupo, una red de apoyo de expertos que le pueden ayudar y orientar para mantener la calma en su hogar y pueda haber unidad y evitar este rompimiento de este núcleo familiar y al contrario. haya más unión y mucho amor. Pues, nos vemos hasta nuestra próxima entrevista. Pasen bonito martes, mantenga una sonrisa en los labios y un corazón bondadoso para pasarla muy tranquila. Le mando un beso y un abrazo virtual. Gracias. 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 Gracias.